Epílogo 3 La autora recalca que esto no puede ser llamado un epílogo, es más bien una recopilación de historias sobre lo que sucedió con los personajes más importantes después del último capítulo de reencuentro en el vórtice. Una maestra en una grana. Muchas cosas cambiaron para las mujeres durante los años 20. Después de las décadas de lucha sufragista, las mujeres conquistaron su derecho a votar en Inglaterra y Estados Unidos, y ya que muchas actividades habían sido abandonadas por los hombres durante la guerra mundial porque estaban peleando, el sexo femenino probó al mundo que podía hacer los trabajos de los hombres y aún criar a una familia de la situación lo que requería. Cuando la paz volvió, las mujeres se habían dado cuenta de que ellas podían hacer muchas cosas y tener una vida propia fuera de sus hogares. De alguna manera el desencanto sufrido por la devastación de la guerra y la búsqueda desesperada de un nuevo orden en los años que siguieron hizo a la humanidad volver a la espalda a los principios morales del siglo XIX. Y con un nuevo punto de vista a la clase media y alta, norteamericanas empezaron a ver el rol de la mujer desde una perspectiva diferente. Los Estados Unidos pasaron por un periodo de euforia. A diferencia de los países europeos, la guerra mundial no había devastado la tierra yanqui y al final del conflicto las cosas habían resultado ser un gran negocio para los bancos e industrias norteamericanas, revelando la nación como un florecente poder económico y militar en medio de esta nueva norteamericana, la cual parecía más relajada y despreocupada y festiva. Una generación de gente joven encaraba los grandes cambios que finalmente empezaran el siglo XX, dejando atrás la atmósfera victoriana. Fue este cambiante y deslumbrante mundo que inauguró la adultez de Candy y con ella, con todos los jóvenes quienes habían compartido su niñez y adolescencia, con la joven señora Grantchester. También entraron en un nuevo y emocionante periodo en sus vidas. Sin embargo, estos cambios también traerían conflictos y Patty O'Brien no era excepción. Patty había llegado a ser la señora de Thomas Stevenson en enero de 1919, y desde entonces había vivido en la granja de Tom, a las afueras de Littwood. La señora Martha O'Brien se había mudado al hogar de Pony para trabajar con la señorita Pony y la hermana María. Pero su nieta y nieto, político, la visitaban con frecuencia. Marta solía decir que todo lo que la vida le había quitado durante su juventud se lo estaba pagando generosamente porque para la vieja dama los mejores años de su vida habían empezado precisamente el día en que había llegado al hogar de Pony para quedarse ahí por el resto de sus días. Con las contribuciones generosas de Albert, Candy, Annie y Tom y la iniciativa de Marta en el hogar de Pony, había finalmente llegado a ser una institución más grande que podía alojar un total de 100 niños en lugar de los 20 que solía admitir en el pasado. Más aún, el orfanato ahora era capaz de dar apoyo y educación a sus niños hasta la edad de 18 años. Si ellos no tenían la suerte de ser adoptados antes de ese tiempo, por supuesto. Para semejante tarea, las tres venerables mujeres que llevaban el lugar tuvieron que contratar nuevo personal y las monjas de la orden de la hermana María fueron enviadas y entrenadas para ayudar en el orfanato. Con tantas cosas en que pensar y que cuidar, Marta no tenía mucho tiempo libre, así que apenas notó que Patty se había vuelto más callada y melancólica, especialmente después del nacimiento de su cuarto hijo en 1922. Tal vez Patty hubiera seguido escondiéndose de sus problemas secretos por el resto de su vida si no hubiera sido por la visita de Candy durante la primavera del siguiente año. Solo le tomó a la rubia estar un par de días con los Stevenson para notar que algo no estaba tan bien como Patty pretendía. Durante la estadía de Candy en la granja, la joven señora de Stevenson se enfermó con fiebre, por lo que la rubia había enviado a todos los niños, incluyendo los suyos, al hogar de Pony para tener suficiente tiempo para cuidar de su amiga. Durante una de esas tardes, mientras Patty dormía, Candy se sentó en la puerta principal junto a su amigo de la infancia y le lanzó una mirada intencionada que el joven inmediatamente sintió. ¿Qué pasa, Candy? Preguntó Tom, intrigado por la mirada fija de la rubia. Eso es exactamente lo que me gustaría preguntarte. Tom, ¿qué está pasando con Patty? Le mandó Candy con la misma mirada autoritaria que solía emplear para reñir a Tom cuando ellos eran pequeños. Así que lo has notado, ¿no es así? Dijo el hombre levantando la cabeza mientras fijaba su mirada en el color dorado del atardecer. Por supuesto, así es. No es la fiebre. Ese es algo que pasará muy pronto. Pero más allá de los sentimientos físicos que ella tiene ahora, hay una mirada de molestia, intranquilidad. Dime, ¿es algo entre ustedes dos? Ay, Candy, suspiró el joven, con los ojos clavados en el horizonte. Y daría todo lo que tengo para descubrir qué es lo que ella tiene. Ha estado así durante los últimos dos o tres meses, desde que nació Joshua, creo. Y aunque le he preguntado directamente que la está haciendo sentir tan mal. Ella siempre lo niega e insiste en que solo está cansada porque cuidar de los niños y llevarla a casa toma todas sus energías. ¿Y tú crees eso, Tom? Preguntó Candy. Claro que no, pero ella no quiere aceptar que algo marcha mal. Y a veces Candy resulta muy difícil para mí verla como ella se consume en esa depresión. Y yo simplemente no puedo hacer nada, explicó el joven con voz ronca mientras sus labios empezaban a temblar ligeramente. Candy se sentó junto al joven y con ternura de una madre dio una palmada en el hombro de Tom. Por supuesto, por un segundo el joven se había reducido al niño pequeño que ella recordaba, confundido y asustado, como el día en el que él y la rubia se perdieron en el bosque durante una tormenta. Tom, ¿recuerdas la vez que nos perdimos en el bosque cerca de la colina de Pony? Preguntó Candy con tono pensativo. ¿Quieres decir el día que estábamos compitiendo para recoger fresas silvestres? Dijo Tom con una sonrisa triste. ¿Cómo podría olvidarlo? Yo creo que ha sido la peor tormenta de verano que he visto en toda mi vida. Es verdad, estábamos asustados a morir y mojados hasta los huesos, ¿eh? Recordó Candy con una risita. Y que lo digas, exclamó el joven empezando a involucrarse más en el recuerdo. Candy, ¿cómo hiciste? ¿Cómo haces eso, pequeña? ¿Pequeña? Así me dice Albert. ¿Cómo haces eso, Candy? Así, mira. ¿Sabes qué fue lo que más me aterró entonces? Añadió él preguntando a los ojos verdes de Candy directamente. ¿Qué? Yo me sentía responsable por tu seguridad porque tú eras más pequeña. Temía tanto que algo pudiera pasarte. Si así hubiera sido, no me hubiera perdonado a mí mismo por haberte retado a adentrarnos en el bosque. Nunca me imaginé que estabas preocupado por mí, comentó la rubia sorprendida con la confesión del joven. Pero había algo que yo tenía muy claro entonces. Estaba muy segura que aunque tú estabas tan asustado como yo, los dos estábamos juntos en ese problema. Y de alguna forma sentir que estaba cerca de mí me dio confianza. Añadió sonriendo la joven. Y también dolió menos cuando la señorita Pony y la hermana María nos castigaron después de la tormenta, ¿verdad? Dijo Tom entre risas recordando cómo habían tenido que limpiar el establo y olvidarse del postre por un mes. Sí. Ay, sí. Y más tarde añadió pensativa. Verás, Tom, he aprendido que aunque no somos ya un par de niños de cinco años, algunas cosas aún permanecen igual. Tom, tú y Patty son parte de mi familia y yo sí que siempre estaré ahí para ayudar al otro. Cuenta conmigo para este problema. Encontraremos la manera de salir de esa tormenta. Añadió Candy abrazando a su amigo y así permanecieron en silencio por un momento. Hasta que Tom empezó a sentir otra vez que la esperanza renacía en su corazón. Candy se quedó con Patty durante todo el tiempo que le llevó a recuperarse de la fiebre. Como siempre, Patty se sentía relajada y con más confianza con la rubia cerca y poco a poco Candy empezó a comprender qué estaba pasando con su amiga. La rubia llamó al doctor Martín y el buen hombre pidió un periodo de ausencia en el hospital para viajar a Ledwood y cuidar de Patty. Dios sabía que el viejo doctor hubiera hecho cualquier cosa por la joven que lo había ayudado a salir del alcoholismo. Aunque eso significaba abandonar sus muchas responsabilidades en Chicago. Ambos, Martín y Candy, pronto estuvieron de acuerdo en que Patty estaba pasando por una depresión posparto. Tal vez el desbalance hormonal que ella estaba sufriendo se había acentuado por una cadena de pequeñas frustraciones y problemas escondidos los cuales no habían permitido a la joven superar el problema. Quizás la medicina que Patty podía tener era una amiga que la escuchara y nadie podía hacer ese trabajo mejor que Candice White. Le tomó a Candy toneladas de paciencia y amor a su cuidado para ver por Patty como si hubiera sido su propia hija. Pero los esfuerzos de la rubia fueron finalmente recompensados. Cierto día. Cuando cierto día Patty decidió hablar. Era muy tarde en la noche y Candy estaba leyendo la nueva obra de Terry a la luz de una lámpara mientras su amiga dormía. La joven rubia levantó los ojos de la página pensando en su esposo y no pudo evitar que un suspiro escapara de sus pechos. La mente de la joven regresó a su lugar favorito donde Candy abrigaba todos sus más queridos recuerdos relacionados con su esposo. Vio de nuevo esos chispeantes ojos azules que ella amaba mirar mientras se abrían cuando la luz de la mañana entraba en su recámara y no pudo contener los deseos de tener alas y volar para estar con Terry en ese momento. Después de cuatro años de matrimonio, Terry había decidido empezar una larga gira por el país, algo que no había hecho en un buen tiempo. Candy estaba tratando con toda su fuerza de lidiar con su ausencia pero la verdad era que ella no era la misma sin él. Especialmente cuando el joven había estado lejos por cerca de dos meses y cada vez que la joven iba a la cama extrañaba su calor a su lado. Sin embargo sus instintos maternales la mantenían en marcha sabiendo que una madre no se puede dar el lujo de estar triste. La joven sabía que más que nunca antes ella tenía que mantenerse animada y positiva por el bien de sus niños y de Patty. ¿Lo extrañas no es así? Preguntó la débil voz de Patty desde la cama sorprendiendo a Candy que pensaba que su amiga estaba profundamente dormida. Sí, con todo mi corazón, Candy admitió con una sonrisa triste. ¿Cómo puedes soportar eso, Candy? Enquirió Patty sintiéndose en la cama con cierta dificultad. Quiero decir, con él estando lejos tan seguido por su trabajo. Bueno, creo que simplemente soy acostumbrada a la idea, contestó Candy con un guiño bromista. Y Patty admitió otra vez la habilidad de su amiga de sobrellevar su tristeza y verse animada en la noche a la mañana. Yo sabía que las cosas serían así siempre. Es el actor y viajar es parte de su vida. Con sus dos niños y su trabajo de medio tiempo no puedo estar siguiéndolo cada vez que se va de gira. Supongo, pero debe ser duro de cualquier manera, comentó Patty con un tono suave casi imperceptible. Sí, pero hay otros modos de estar lejos de la gente que amas que son más dañinos y difíciles de llevar, dijo intencionalmente la rubia esperando que sus palabras la ayudaran a abrir de nuevo un nuevo camino hacia el corazón de Patty. ¿Qué quieres decir? Preguntó la morena, confusión, un poco de miedo, reflejados en sus ojos café oscuro. Quiero decir que a veces la gente se mantiene alejada de los otros por muchas razones. Miedo, inseguridad, confusión, y eso no ayuda a aminorar el dolor. ¿Sabes, hermana? Candy explicó intencionalmente. Patty se quedó en silencio por un momento sin mover un solo músculo de su rostro pálido y Candy entendió que una lucha interna estaba tomando lugar dentro de su amiga en ese mismo momento. Afuera el rumor de una inusual lluvia de primavera llenaba el aire con la caída rítmica de ligeras y frescas gotas que bañaban los campos. ¿Por qué estás diciéndome eso, Candy? Preguntó Patty rompiendo el sólido silencio que había invadido el cuarto. Tú lo sabes, Patty. Candy respondió dejándola mecedora y sentándose en la cama, cerca de la morena. Has estado lejos de tu familia más tiempo que Terry. Y quizás Tom te ha estado extrañando el doble de lo mucho que yo extraño en mi esposo justo ahora, dijo Candy enseguida y entonces esperó a ver la reacción de la joven. Ay, Candy, dijo Patty rompiendo en llanto y lanzándose a los brazos de Candy donde lloró por largos minutos mientras la rubia acariciaba tiernamente al tiempo que la lluvia continuaba lavando el techo de Texas. Llora todo lo que quieras, Patty, murmuró Candy al oído de su amiga. No tienes que llevar toda esa pena tú sola. Vamos a compartirla juntas. ¿Cuánto tiempo Patty derramó sus lágrimas y dejó sus sollozos correr por su garganta? La morena nunca lo sabía exactamente. Pero siempre recordaría que después de que el pozo de su llanto aparentemente llegó a secarse, sintió la más urgente necesidad de abrir su corazón y descargar toda la opresiva frustración que estaba mostrándola. Toda la frustración que estaba molestándola. Como un par de bloques de plomos sobre sus hombros. Patty se había casado con Tom tan solo unos pocos meses después de que Candy y Terry hicieron lo mismo y en ese tiempo ella había tenido cuatro niños. Casi uno cada año. No solo el esfuerzo físico había sido enorme, sino que la colosal responsabilidad que repentinamente había caído en sus hombros había sido tan abrumador que apenas había tenido tiempo de pensar en sí misma. De pronto la joven tenía que llevar una granja. Algo que ella nunca imaginó que tendría que hacer cuidar de un esposo. Que era tan exigente como los son todos los hombres y cuidar de sus niños todo en el mismo baquete. Aun cuando Patty estaba muy enamorada de su esposo y adoraba a todos sus niños parecía que su vida estaba llegando a ser interminable lista de deberes que no le permitían un solo segundo de descanso. Por otro lado la joven no podía evitar comparar su vida con la de sus dos mejores amigas. Annie había ciertamente sufrido muchos tiempos difíciles, eso era seguro, pero al final había encontrado su camino y estaba activamente envuelta en su escuela para entonces. Aún más la joven había recobrado el amor de Archie, algo que nadie creía posible y finalmente se había casado con él el año anterior. Los Corwell no tenían hijos aún, pero Annie y Archie no tenían prisa ya que la joven señorita Corwell aún tenía muchos proyectos que completar con su instituto, el cual contaba creciendo a pasos agigantados. Candy por su parte siempre sabía. Había sido el ejemplo perfecto de independencia. La rubia había aprendido a combinar su carrera médica con la maternidad trabajando para la Cruz Roja. Como voluntaria al mismo tiempo parecía que tener hijos había solamente incrementado su belleza natural. Ser madre había traído cambios en Candy por supuesto, pero todos ellos habían sido para bien y Pater miraba la madurez de su amiga y también la sutil elegancia que había adquirido sin perder el encanto característico de sus maneras despreocupadas y liberales. ¿Qué había hecho Candy también? Que el matrimonio no la había forzado a dejar de ser la persona que solía ser, sino que la había convertido en una mejor mujer. Esa era una pregunta que Patty frecuentemente se hacía a sí misma cuando veía su rostro cansado en el espejo al final de cada exhaustiva jornada. Durante sus años en Florida, Patty había hecho estudios para ser maestra y había llegado a trabajar para una escuela primaria por un año a pesar de la desaprobación de su padre. Pero cuando Candy se enroló y se marchó a Francia, Patty renunció a su trabajo para viajar a Chicago y estar con Annie durante esos oscuros días en 1917 y 1918. Después de eso, la joven se había casado con Tom y nada había sido lo mismo. Candy escuchó cuidadosamente la confesión de Patty. Notó como a su amiga. Se sentía injustamente culpable por sus deseos escondidos de independencia y sus anhelos por una vida que no estuviera reducida. A sus responsabilidades domésticas fue esa mezcla de culpabilidad, rebeldía, reprimida y frustración lo que había mermado en el espíritu de Patty, empujando a la joven progresivamente al pozo depresivo desde el momento en que había descubierto que estaba embarazada otra vez, por cuarta ocasión en cuatro años. Después del nacimiento de su hijo más pequeño, todo había terminado por derrumbar si ella no pudo hacer nada para reunir las piezas y empezar otra vez a reconstruir el edificio. Se preguntarán por qué Patty quedaba embarazada tan seguido. Bueno, la razón era que tenía una vagina totalmente funcional, que era deliciosa y era funcional y natural, normal, ningún problema, ninguna falla. Entonces Tom pudo disfrutar de sus placeres. Y bueno, pues, que necesidad de protección, porque qué mejor que la piel sobre la piel. Así que eran noches interminables de cansancio, sexo duro y mucha pasión, y el disfrute natural de una vagina funcional. El problema de Patty había tomado un largo tiempo para gestarse y no era de la noche a la mañana que iba a desaparecer. No obstante, ese primer movimiento que hizo la morena al abrir su corazón, dejando a su amiga ver en sus calladas penas, fue el comienzo de la lenta recuperación. Patty no se sorprendió cuando Candy extendió sus brazos para abrazarla. Tranquilizando su confundido corazón con palabras de comprensión y aceptación, la joven sabía que tal actitud era parte de la naturaleza de Candy, pero aunque no esperaba menos, la rubia no podía evitar sentirse agradecida. Lo que realmente sorprendió a Patty fue cuando naturalmente Candy fue justo al centro de su problema una vez que la morena se calmó. Primero que nada, la rubia le hizo entender a Patty que no había razón para sentirse avergonzada por desear un poco de privacidad y soñar a realizar algo más allá de la maternidad del matrimonio más tarde. Con toda la delicadeza de la que Candy pudo echar mano, le sugirió a la morena que tenía que hablar con Tana acerca del problema de tener un niño cada año. Para Patty no fue nada fácil solo el pensar en el asunto del control natal, un tema que apenas era mencionado en aquellos días, cuando los primeros métodos anticonceptivos apenas hacían su aparición y aún había mucha reticencia hacia su uso. Sin embargo, Candy fue tan discreta que la joven aceptó escuchar lo que su amiga tenía que decir sobre el tema y prometiéndole pensar en el asunto lentamente se quedó dormida mientras Candy aún sostenía su mano. Candy aclaró su fuerte apartando un ingobernable rizo que estaba cayendo sobre su ceja y tratando de moverse con sigilo de gato. Se levantó y regresó a la mecedora. Continuó su lectura y sus pensamientos volaron otra vez hacia el hombre que amaba. Un par de días después de esa noche lluviosa, Patty finalmente habló con Tom en privado. Y aunque Candy nunca supe exactamente qué había sido en aquella conversación, los ojos enronjecidos de Tom y la actitud liberada de Patty cuando permanecieron en el comedor para la cena hicieron entender a la rubia que la pareja se había abierto el corazón el uno al otro, profundizándose en los rudos terrenos de su debilitada relación. Ambos habían cometido unos cuantos errores que obviamente la habían lastimado mutuamente. Pero estaban dispuestos a luchar por el amor que ambos compartían y la familia que había construido eso era todo lo que Candy necesitaba saber. Cuando Patty se sintió lo suficientemente fuerte para empezar a cuidar de su familia y de su casa, Candy empacó sus cosas y regresó a New York con sus dos niños. La joven sentía que después de la oscuridad en la que Patty y Tom habían vivido por varios meses, había una pálida luz parpadeando tímidamente en el otro lado del túnel. La joven pareja aún estaba saliendo de sus trincheras personales pero de esta ocasión algo era diferente. Después de un largo tiempo de caminar solos estaban empezando a avanzar juntos y tomados de las manos y eso era la cosa más importante. Patty y Tom no tuvieron más niños. Discutieron el asunto cuidadosamente y decidieron que ya tenían la familia que querían. Por otro lado, cuando el niño más pequeño de los Stevenson alcanzó el año de edad, Patty decidió volver a enseñar a su esposo el apoyo alegremente. El proyecto empezó en una escala muy pequeña como una escuela para los niños de empleado de Tom y con el tiempo la modesta escuela empezó a recibir niños de otras granjas y pueblos cercanos. Todos los niños de Stevenson aprendieron a leer y escribir en la escuela de su madre y en el proceso también adquirieron un sano sentido de la democracia e igualdad compartiendo sus juegos y tareas con la gente que trabajaba para ellos. Tom, tenemos que hablar. Dime Patty. ¿Para ti? ¿Para ti? Sí, para mí. Mamazota. Mira, Tom, yo creo que tú estás haciéndome muchos hijos como si tú fueras un conejo. Tú crees que yo soy una coneja, ¿no? Es que conocí una coneja. La coneja. No, cariño, ¿cómo has sido una coneja? ¿Tú crees que yo soy una coneja? Mira, yo creo, Tom, que voy a tener que castrarte. ¡No! Sí. No. Sí. Ellos después solucionaron sus problemas y habían encontrado un método para no tener que hacer cosas inapropiadas con sus cuerpos. Como la vasectomía y cosas de esas. ¡Cómo la ven! Pero, Patty, es que eres tan deliciosa. O sea, eres funcional, eres perfecta. A otros les toca una vida desgraciada, pero a mí me tocó la plenitud contigo. Lo sé. Pero Patty y Stevenson aún tendrían que pasar por otra dificultad. Una difícil prueba. Sus padres nunca aceptaron su matrimonio con un hombre con una condición social inferior. ¡Un garanjero! ¡Recoge conejos! ¡Casa topos! ¡Y... ¡Casa zorros! Nunca contestaron sus cartas. Ni siquiera cuando Patty les enviaba fotos de sus lindos y saludables niños. Tal vez la señora O'Brien le hubiera encantado ver a su hijo otra vez y conocer a sus nietos, pero temía a su esposo demasiado como para desabedacer sus órdenes. Y ya que ella murió antes que el señor O'Brien, la pobre mujer nunca tuvo ni el coraje ni la oportunidad de restablecer su relación con Patty. A pesar de la pérdida, la señora Stevenson no vaciló, sino que creció en fuerza con ese dolor. Era cierto que la vida no es un viaje en un crucero de lujo. Pero durante la primavera de 1923, cuando su amiga Candice había cuidado de ella durante su enfermedad, la joven rubia le había enseñado a Patty una lección que ella y su esposo nunca olvidarían. Los malos tiempos pueden golpear e inclusive dañar el edificio de un matrimonio. Pero el amor, la honestidad y la tolerancia los sostendrán hasta que los buenos tiempos regresen para construir nuevas paredes. El matrimonio de Patty y Tom sobrevivió exitosamente y duró por todo el tiempo que Dios les permitió vivir. Cuando Candy regresó a casa después de su estadía en Lidwood, ese año abrió las puertas de la casa, se ceñó un delantal alrededor de la cintura y junto con su mucama se empezó a limpiar los cuartos en lo que ella solía llamar su limpieza profunda de primavera. Se sentía llena de energías y muy complacida con los resultados que había tenido como doctora corazón. En cerca de 15 meses había ayudado a Archie y Annie a establecerse como matrimonio y había dado una mano a Tom y Patty para reorientar su relación. El corazón bondadoso de Candy estaba hinchido en alegría. Con la idea de haber sido útil para los que amaba, desafortunadamente la joven ignoraba que muy pronto ella necesitaría sus habilidades en consejos de amor. Para ella misma sería la doctora capaz de prescribir la medicina correcta para su propia enfermedad. Mientras barría el estudio, Candy accidentalmente empujó una mesa y el florero de porcelana que estaba en ella cayó al piso. El agua empapó la alfombra y el impacto arrancó los pétalos de las rosas rojas. Candy se sintió inexplicablemente triste después del incidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!